Este libro es fruto de un taller de la profesora Irina Raffos, un taller de poesía. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, queríamos conocer un poco acerca de este proyecto, ya de las clases de poesía con Irina y saber un poco cómo se fue dando la finalización en este libro tan increíble de tener la posibilidad de publicar una vez que termine el curso. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos, poder estar aquí. Y bueno, realmente el libro se hizo de una forma medio casi mágica, porque ninguno de nosotros pensábamos que íbamos a imprimir el libro, a editarlo ni nada. Y Irina nos impulsó muchísimo a eso. Nosotros no nos conocemos personalmente, excepto a una persona que le conozco de Ciudad del Este, a Heidi, ¿verdad? Pero después no nos conocemos entre todos. Y bueno, trabajamos durante el taller y fuimos haciendo cosas. Y Irina nos alentaba que era importante publicar también, porque es una forma de, no sé, como foguearse, escuchar también lo que dicen los demás, lo que opinan. Y nos entusiasmamos, estas siete personas, y bueno, nos decidimos hacer y aquí está. Exacto. Un taller virtual que les unió en este intercambio de textos. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, bueno, hoy en día ya el taller virtual está como más extendido, pero cuesta un poco de repente adaptarse a ese formato. ¿Cómo fue para ustedes realizar ese taller? Y sinceramente, para mí la poesía es un constante proceso en que uno se va conociendo a sí mismo, inclusive, y en el que se va descubriendo cosas, es una constante búsqueda. Y en esa búsqueda es que justamente yo estaba muy indeciso. La verdad, así como la compañía dice, nunca tampoco yo pensé, ¿verdad?, que íbamos a llegar a esto. Después me enteré del curso, me animé a participar, y ahí conocí a la profesora, y realmente fue una motivación muy importante para mí, admiro mucho a la profesora también por eso, y fue ese impulso. Y ahí fue que surgió y nos decidimos justamente. Y la cuestión virtual, claro, verdad, que sinceramente a mí las clases virtuales no me gustan por la experiencia en las universidades o los colegios que hay, ¿verdad? Pero este curso fue particular porque como que no se sintió tanto esa distancia, porque estábamos muy compenetrados, como que otra cosa también, es como que uno a veces se siente solo cuando tiene cierto arte que no cualquiera lo tiene, ¿verdad? Y encontrarse con personas con las que podemos sentir y pensar igual, e interactuar con ellos, esa es la magia realmente que yo también sentí durante el curso. ¿Cómo fue el tema de la variedad de textos? Porque hablamos de siete personas completamente distintas, con historias distintas también. ¿Cómo fue ese unificar, elegir, cada uno fue eligiendo sus textos? Cada uno eligió los textos que quería publicar y la profesora nos corrigió y bueno, presentamos, o sea que hay una variedad de textos de todos los temas, ¿verdad? Pero de tipo, en el sentido de formato poético, pero... Formato poético, formato poético, sí. Yo ya estuve en montones de talleres con Irina, soy su seguidora. La fan número 1. Me gusta muchísimo, empecé con, no sé cuál curso de ella, del Centro Cultural Paraguayo Americano, que me encantan los cursos ahí, duran en general tres meses, entonces uno siente que empieza y termina y empieza otro. Y este, no sé qué número de cursos es que hago con ella, pero me voy escribiendo, termina uno y me vuelvo a escribir, ¿verdad? Y me encanta, como digo, la didáctica que ella tiene, o sea, es sumamente clara, se entusiasma uno al ver el entusiasmo de ella. Y los cursos van abarcando distintos temas, este es de poesía, pero yo ya hice también de ensayo, de literatura en general, de novela, ahora estoy haciendo una novela, y me encantan los cursos realmente. Y lo que decía acá Rafael, que va despertando en uno y uno de verdad, con la poesía o con la escritura que sea, uno se va conociendo, y eso es un trayecto maravilloso, realmente. ¿Fue la primera publicación para ustedes o ya tuvieron alguna explicación? Y yo la segunda colectiva, segunda colectiva, y ahora en diciembre voy a tener otra colectiva, y bueno, estoy preparando algunas otras cosas. ¿Cómo fue, o sea, cuándo empezó el curso, un curso que ella lo brinda virtualmente, y cómo empezó, cuándo empezó este película? Yo creo que ella estaba haciendo hace rato, no sé cuánto tiempo, pero cuando yo me enteré, y tenía posibilidades de hacer, y me encantó que fuera virtual, ¿verdad? Me acostumbré al sistema volando, y asisto a otros presenciales también de ella, pero este virtual tiene la ventaja de que estás en tu casa, no tenés el tiempo de ida ni de venida, entonces me gusta la combinación de tener virtuales y de tener presenciales, sí, y bueno, yo empecé en el 2020 más o menos a hacer cursos con ella. Exacto. ¿Y cómo es la dinámica? ¿Ustedes se conectan? ¿Se toca un tema? ¿Cómo fue creando? Bueno, una clase a la semana, 19 horas los lunes era, y nos conectamos y empieza el curso, acabo de la profesora. Algo muy importante también que yo quiero recalcar es el estilo, porque cuando uno se mete en el mundo del arte, pues tiene que tener estilo, no hacer siempre más de lo mismo, que eso también ya me aburre un poco, y lo que vi en los compañeros, y me gustó mucho también eso, es que veo en cada uno que tiene un estilo particular que lo va puliendo, e inclusive también a mí mismo me sirvió para descubrir ese estilo que yo puedo llegar a generar, y eso, ver esa particularidad que cada uno tiene y que los lectores del libro también van a poder darse cuenta seguramente. Exacto, y es lo que un poco despierta Gina, que hace que ese talento de cada uno se vaya viendo solo, sin tratar de modificarlo, y a la vez que hace eso, para mí es muy importante que, como hacemos como una tarea en clase, ella da un tema, nos da información sobre ese tema, y escribimos sobre eso, si a alguno no le sale o quiere cambiar, no hay problema tampoco, pero a mí me ayuda mucho a poder despertar la imaginación en otras áreas un poco distintas de las que a mí me es más fácil escribir.